Un hombre que había ingresado a hurtar en una vivienda del barrio Galán fue sorprendido por su propietaria cuando intentó huir con varios elementos robados. Lamentablemente pues el día de ayer cuando regresaba de la ciudad de Bucaramanga con unos materiales por la remodelación que le estuve efectuando a la casa, me doy la sorpresa que al ingresar a ella, una vez en la parte de las habitaciones me encuentro con que hay un hombre hurtando las cosas, saqueando las cosas, estaba revolcando todo. No grité ni entré en pánico, me vine muy cuidadosamente hacia la parte de atrás sin hacer ruido para buscar ayuda y efectivamente pues afortunadamente sobre la carrera 28 iba pasando una patrulla de la policía y ya inmediatamente me prestaron su auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad, la patrulla de policía del cuadrante fue alertada oportunamente dando con la captura de este individuo. Escalía y efectivamente pues coloqué la denuncia porque pues hay que contrarrestar la delincuencia. ¿Qué le pasa a esto? Desafortunadamente, sí, la primera vez aquí en Barranca Bermeja. ¿Su llamado entonces a la autoridad de la mayor atención? Sí, porque yo soy de aquí de Barranca, esa es mi casa, es mi propiedad y hace muchos años que me fui de acá, pero viendo la situación y la economía como se encuentra me motivé a venir a instalar un negocio, pero con una situación de esas es bastante desmotivante. El hombre tenía en su poder dos celulares que había alcanzado a hurtar de la vivienda, el sujeto fue puesto a disposición de la fiscalía.